Bueno, sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano, pero si esa gota no estuviera ahí, al océano le faltaría algo. Madre Teresa de Calcuta. Con el permiso de las diputadas, de los diputados, de mis compañeras parlamentarias, buenas tardes. Hoy reconozco el trabajo de la decimoséptima legislatura a la Comisión para la Igualdad de Género y hacia como todos los que participan en este tercer parlamento 2023, para que hoy siga siendo una realidad. Me siento contenta de estar en este recinto oficial, pues eso nos demuestra que se siguen abriendo los espacios para que más mujeres sigamos siendo escuchadas y continuemos inspirando a más niñas y a más mujeres. Me honro de participar y exponer esta propuesta, teniendo la certeza de que será realmente tomada en consideración por esta legislatura y que no se quedará en la famosa congeladora. Desde siempre, al hombre y a la mujer nos han criado con la idea de que son distintos, por lo tanto, tienen roles distintos. Al hombre se le educa con el pensamiento de que es el hombre de la casa, que debe salir y trabajar una jornada laboral de ocho horas más o menos, llegar a casa, esperar a que le sirvan la comida y posteriormente irse a descansar. Por su lado, la mujer debe ser ama de casa, es decir, quedarse en casa, dedicarse al lavado de la ropa, a cocinar, a servir la comida, a levantar el plato de la comida del hombre, a lavar los trastes, al cuidado de los hijos, etc. Y así, día con día, seguir trabajando en las labores del hogar que son interminables. ¿Quién de ustedes, compañeras, no se siente identificada? Pero esto no sería así si tan solo el hombre revolucionara y tuviera un poco más de conciencia sobre el peso de las responsabilidades que cargan las mujeres sobre sus hombros. Mujeres que salen día a día a luchar contra las desigualdades que la sociedad nos ha impuesto. Lo anterior, en caso de que la mujer no trabaje. Ahora, ¿qué sucede si ambos trabajan? Bueno, entonces la mujer estaría enfrentando un doble turno laboral. En vez de que únicamente sean ocho horas como trabaja el hombre, nosotros en su mayoría trabajamos 16 horas o más diariamente. Estimado público, amigas parlamentarias, presten mucha atención a este punto tan importante. ¿Cuántas de nosotras no crecimos con una abuela, con una mamá, con una tía, con una hermana, que después de tantas horas trabajando, terminaban agotadas, esperando en casa, con los hijos limpios, listos a esperar a que papá llegara? Por eso hoy alzo la voz y les vengo a platicar de mi propuesta sobre la responsabilidad compartida, es decir, las tareas compartidas, para que hombres y mujeres desde casa se reparten de manera equilibrada las tareas domésticas, el cuidado, la educación y el afecto de las personas dependientes dentro del hogar. ¿Cuántas veces no hemos leído sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, e inclusive las leyes, para lograrlo? Pero en realidad es que casi nunca se aplica en la familia, por lo que se debe integrar el término de corresponsabilidad, es decir, las tareas compartidas para que las instituciones públicas, dentro de sus programas de capacitación y educación, las incluyan, y para que el hombre sea educado de manera distinta, y así cumplir con su responsabilidad dentro de la familia. Entendamos compañeras, y hagamos entender a nuestras familias, no es pedir ayuda dentro del hogar, es simplemente que si existen hijos y existe una familia, que ejercen su paternidad, y de esta manera compartir las responsabilidades dentro del hogar, e involucrarse en la crianza de las y los hijos, y asumir su función familiar. De esta manera, se estará garantizando la salud de la mujer dentro del hogar, así como el bienestar de todos dentro de la familia. Es vivir de manera armoniosa, si ambos compartieran las responsabilidades del hogar, ya que no es trabajo únicamente de la mujer el llevar a cabo las labores domésticas del hogar, como se nos ha hecho creer. En agradecimiento a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuela, a mis tías, a mis amigas, compañeras, y especialmente a mi querida hija, esto va dedicado para ti, para que crezcas en una sociedad más justa para nosotras, y que nunca nadie minimice tu voz, y para mi hijo, para que comprendas desde ahorita que los deberes de la casa, como él les dice, son compartidos. Diputadas, diputados, compañeras parlamentarias, por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.